En la cantina el 2 de oro, dos plebes se emborrachaban Con dólares en la bolsa y sus pistolas bajadas Y sus troconas del año que afuera tenían parqueadas Uno era de Sinaloa, el otro era de Durango A leguas se les miraba, que andaban en malos pasos Son gallitos que no asustan la muerte ni los balazos Le traigo este regalito y un trago pa' que lo bajé La noche es larga mi amigo, no quiero que se me canse Acaso no es Sinaloense, ni modo que se me raje Soy Sinaloense compita y quiero felicitarlo Tiene buen conocimiento y no voy a desairarlo Eche pa' acá el regalito y el trago para bajarlo Oiga amigo Sinaloense, lo invito a tomar conmigo Pero le advierto una cosa, tengo muchos enemigos Que me quieren dar pa' abajo Usted sabrá los motivos Acepto la invitación, no lo voy a desairar Yo también tengo los míos, me andan queriendo matar Deje los que se aparezcan, no se la van a acabar Cuando vaya madurando, oiga amigo Sinaloense Ahí tiene su pobre casa, por si algún día se le ofrece Si en algo puedo servirle, pues no lo piense dos veces Lo mismo le digo yo, cuando ande allá por mi tierra Yo soy de Badiraguato, muy pegadito a la sierra Lo espero para invitarle, otra buena borrachera Lo espero para invitarle, otra buena borrachera Lo espero para invitarle, otra buena borrachera Gracias por ver el video